Gracias compañeros, en estudio, prosiguiendo con esta cobertura de lo ocurrido a Ingrid Aseli Valladares, de 16 años de edad, nos acompaña Kenia Cerón, quien es la coordinadora del grupo de mujeres unidas por la vida, lamentando que esta muerte se convierte en el primer femicidio en este año 2024. Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es lamentable esta noticia y partiendo de que cerramos el 2023 con unas cifras nunca antes visto, más de 400 mujeres fueron asesinadas. ¿Qué quiere decir? Que cada 22 horas en Honduras está siendo una mujer asesinada. Y en este caso estamos hablando no solo del hecho de ser mujeres, una menor de edad, de 16 años, que también su niña pues se encuentra todavía delicada de salud en Tegucigalpa. Y ser este departamento que iniciamos con esas cifras, y yo les decía, ya no solo queremos ser cifras, son seres humanos que igual tienen un nombre, tienen un apellido, y como tal pues esperamos que la justicia en este caso pues aplique todo el peso de la ley. Hoy escuchaba las estadísticas a nivel de violencia en Honduras, sí bajó el índice de violencia, pero cuando lo desagregamos ya entre hombre y mujer, entendemos de que hubo un incremento en la mujer de un 10%. ¿En el departamento del Paraíso con cuánto se cerró en el 2023? Creo que, sin temor a equivocarme, me creo que cerramos de 14 a 15 mujeres en el departamento del Paraíso, y es lamentable pues porque estaba hablando con el fiscal, él siempre me estaba dando informes de qué casos se les ha dado cobertura, de qué casos sí han sido judicializados, pero también se debe de hacer un llamado para tener una justicia eficaz, eficiente, también tiene que haber más logística, más personal en el Ministerio Público, en los juzgados, en la policía, más gente de investigación, porque al final se queda en el recorte que hay de este personal y que no dan cobertura por un departamento tan extenso como es el Paraíso, pues hacia ahí también debe de ser un llamado. Parte por todo esto el tema de seguridad de nosotras las mujeres y de toda la población, pero esperamos de que esta ola no se vaya a desatar, siempre, lastimosamente, junio y diciembre son los meses más sangrientos para nosotras las mujeres. Bueno, así que eso es lo que ocurre en Cámara de Línea Zúñiga. Yo retorno con ustedes a Estudios Principales.